Bueno y de nuevo la terapia con sentimiento de Rafael Chávez Y de verdad que sale la momia Cuando vas caminando ella te hace sombrita Cuando vas caminando ella te hace sombrita Si te coges espanto de seguramente que grita Si sae, si sae, eh, eh, eh Momi mañosa, momi mañosa, momi mañosa Mañosa, mañosa Mañosa, mañosa, mañosa Avíspate, avíspate Se fumó la regolla con la momia que es mañosa Se formó la regolla con la momia que es mañosa Eh, 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 eh Vamos, momi, mañosa Sirule, bamba, sirule, mama, eh Momi, momi, momi Mañosa, mañosa Mañosa, mañosa Mañosa, mañosa Momi, momi, momi Mañosa, mañosa, mañosa Mañosa, tú eres Mañosa, mañosa Mañosa, mañosa Mañosa, mañosa Mañosa, mañosa Mañosa, mañosa Momi, momi, momi Mañosa, mañosa Mañosa, mañosa Tú eres Mañosa, tú eres Mañosa, tú eres Mañosa, te he, seculumé, te he, seculumé Mañosa Ponte, ponte, ponte la fila, ponte, 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 ponte la fila Momi, mañozán Mañozán rack Súlé, baja Mañozán 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 Momi, cómo mí Mañozán Tú eres Mañozán Tú eres mañosa, tú eres momi, momi Mañosa, 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 mañosa Silule, banda, silule, banda Silule, banda, silule, banda Momi, momi, momi Mañosa, 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 mañosa Silule, banda, silule, banda Silule, banda, silule, banda Mami, 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 Mañosa, 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 Tú eres un espanto, Tú eres un espanto, Tú eres un espanto, Tú eres un espanto, ¡Mumis!